Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido en los precios Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Que has tenido Que has tenido que llorar Pero Dios sea fiel Pero Dios sea fiel Y nunca te abandonará Pero Dios sea fiel Pero Dios sea fiel Y nunca te abandonará ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! en mi, actuar en mi, Dios hará uno así sin el desierto, me sustentará como sustento a Moisés y nunca más volveré a estar así, Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, debajo de sus alas seguro estoy en ti no importa cuantas veces sientas que te puedes hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria de manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto, me sustentará como sustento a Moisés y nunca más volveré a estar así, Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés Te bajo de sus alas seguro estoy en ti Música Música Sé que era infácil vivir la realidad Música Música Ahora que vives tan lejos de tu familia Música Cuando tenías dinero todo iba bien Música Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Música Música Sé que no es fácil la vida cuando te vas Música Cuando no está Jesucristo en tu decisión Música Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Música Todo en la vida seguro te va a salir mal Música Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Música Haremos fiesta, haremos fiesta por tu regreso Música Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Música Vuelve Música Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Música Música Porque viviendo podemos recapacitar Música Música Hoy es el día en que tú puedes empezar Música Y mi Jesús, mi hermano te quiere ayudar Música Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Música Música Haremos fiesta, haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta, por tu regreso Música Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Música Vuelve Música Atravesando el valle de las lágrimas Música Atravesando el valle del dolor Música Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Música Ayer te vi, te vi llorar Música Pidiéndole a Dios, tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir Música No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Música Y has tenido que llorar Música Pero Dios es fiel Música Pero Dios es fiel Música Nunca te abandonará Música Música Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Música Todos los días hasta el fin del mundo Quizás has querido un menoprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano Música No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Música Aunque ha sido duro el camino Música Y has tenido que llorar Música Pero Dios es fiel Música Pero Dios es fiel Música Y nunca te abandonará Música Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Música 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 Gracias por ver el video. Yo no entiendo por qué, por qué quiere volver a ese mundo en que, ¿dónde estuvimos ayer? Me dices que te vas, que ya no quieres continuar. Ese cristiano es muy duro y que es mejor renunciar. Y si te vas, tú eres de Cristo, de felicidad. Y si te vas, muero de Cristo. No hallarás la paz, porque solo en Él encontramos felicidad. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. ¡Gracias! Y si te vas, muero de Cristo. Y si te vas, muero de Cristo. No hallarás la paz, porque solo en Él encontramos felicidad. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Y si te vas, muero de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Y si te vas, muero de Cristo, en este mundo, perdido estarás. proceso que viví, que viví, que viví, que triste fue, que triste fue, aquella soledad, aquella soledad, aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú, actuar en mí, actuar en mí. Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Boise, y nunca más volveré a estar así. Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Boise, debajo de sus alas seguro estoy en ti. No importa cuántas veces sientas que te puedas hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús, Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria, de manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Boise, Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Boise, Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como 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 sustent Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Querías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste Lleno de dolor, vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve a tu hogar Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Quizás has querido menos precio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Nunca te abandonará Talidad No hay julia No hay julia No hay julia Pero Dios es fiel No hay julia No hay julia Pero Dios es fiel Solo hay julia En la noche Todo Dios No hay julia No hay julia Pero Dios esภalte No hay julia Pero Dios es fiel Simple y Jesús Tu es tío Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque sólo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Y si te vas Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Sí 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 Siediento estuve En el desierto En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso Que viví Que viví Que viví Qué triste fue Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan Que me fuerzas Allí comienzas Y comienzas tú Actuaré en mí Actuaré en mí Dios hará Uno Así Sin el desierto Me sustentará Como sustento A Boise Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Como sustento A Boise Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces Sientas Que te puedes hundir Siempre y cuando Estés delante De Jesús Él te tomará De la mano Te levantará Y te llevará De victoria En victoria De manera que Podemos decir Que somos Más que vencedores A través De Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno Así Sin el desierto Me sustentará Como sustento A Boise Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti Sé que el paz y vivir La realidad Ahora que vives Tan lejos De tu familia Cuando tenías dinero Todo iba bien Tenías amigos Mujeres Y no tienes nada Sé que no es fácil La vida Cuando te va Cuando no está Jesucristo En tu decisión Cuando no tomas En cuenta A nuestro Señor Todo en la vida Seguro Tú te vas A salir Mar Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar Haremos Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Lleno de dolor Vuelve Vuelve Sé que no es tarde Aún Aún tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos Recapacitar Hoy es el día En que tú En que tú Puedes empezar Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar Vuelve Por favor Vuelve Vuelve A tu hogar A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Lleno de dolor Vuelve 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 Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Te has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un menoprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios, Dios está, está contigo hermano Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Suscríbete! 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 Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy En el desierto En el desierto En el desierto Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando te harías Cuando te harías dinero todo iba bien Te harías amigos mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te va Cuando te harías amor Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve a tu hogar Vuelve a tu hogar Hoy haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Llenó de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Vuelve por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste y lleno de dolor Vuelve Vuelve Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria, si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación Pero Dios es fiel No hay victoria sin antes llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay victoria sin después No hay victoria sin antes No hay victoria sin antes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video